Bienvenidos a los resultados de la Lotería del Viernes 25 de Marzo del 2022. Damos inicio con el premio mayor y el número ganador es 0, 3, 4, 6, 2, 5, 3. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, otros resultados.